El sábado entra en vigor. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Qué órdenes acatan ustedes? Por las que marca el marco legal, valga la redundancia. Todos estos temas de X6200, X6300, todos estos son noticias. A mí me gustaría ver las estadísticas, los nombres, que pongan sus nombres. Porque en verdad se está contaminando ya la imagen de la policía en sí. Es decir, cada día un policía tiene un trabajo, tiene unas órdenes, tiene que obedecer una serie de cosas. Si a partir de aquí, a nivel individual, hay alguien que no quiere hacerlo, perfecto. Pero la policía es una cosa y las normas son las normas, en ese sentido. Yo entiendo que van saliendo muchas noticias, pero es que nos pasamos casi el día desmintiendo cosas. Que bueno, a ver qué credibilidad tienen. Que no quiere decir que no haya gente que no esté dispuesta, pero cada uno sabe lo que tiene que hacer en la vida. En castellano, obedecer al Ministerio del Interior. Porque dice usted, la legalidad. Van a encontrarse el sábado con dos legalidades. La que dice la Generalitat, hemos declarado la independencia, la legalidad es esta. Y la que dice el Ministerio del Interior, la Constitución es esta y sigue diciendo. La legalidad, la legalidad del Ministerio del Interior, de la Constitución... Es que se complica la... Perdón, eh, pero al final es que me hace hasta gracia. La legalidad. Es decir, en ese sentido, se aplicará un artículo al 155, que es dentro del marco legal. Insisto, es una medida extrema, que no nos gusta. Porque la palabra intervención, y lo he ido repitiendo estos días, no le gusta absolutamente a nadie. Porque a nadie le gustaría, por ejemplo, que su cadena la interviniera. Por lo desconocido que supone que puede pasar a nosotros, en ese sentido, igual. A partir de aquí, oiga, es lo que hay. O sea, se aplica la Constitución, se aplica el artículo 155, veremos qué es. Eso sí que lo hemos dicho, que no suponga en un caso una falta de confianza hacia el cuerpo. Hacia el trabajo que ha hecho y que para nada suponga la pérdida de competencias. Pero es que nosotros no tenemos ese margen de discrecionalidad para decir, pues mira, ahora obedezco a este, obedezco al otro, o esta orden judicial no me gusta. Somos policías. La gente, o sea, que si se les ordena detener a Puigdemont, se detiene Puigdemont. Esto me lo preguntaban hace poco. Esperemos, francamente, que no sea el caso. Si llega esta orden, no es normal que llegasemos. O sea, llegaría otro cuerpo policial porque lo normal es que no se le haga detener a un personaje público tan importante el cuerpo que depende de él. Dicho esto, las ordenes judiciales obedecen. Siempre. Tony Castejón, Mossos de Escuadra. No se retire. Creo que es meridianamente claro. Y no sujeto a interpretación lo que están diciendo los Mossos. Si llega la orden de detener a Puigdemont, la orden se puede. La orden judicial la cumplirá. Quiero que claro. Claro, claro. Más ha declarado otra cosa. Más ha declarado que no es un problema judicial. Es decir, declara la independencia, en el caso de declara la independencia, es un problema de orden público como pasó en la Segunda República. Porque recordáis que Luis Compáez fue detenido, fue, digamos, declaró la República Catalana como parte de la República Española. No rompiendo con España, pero se le mandó una delegación militar y efectivamente a las 10 de la mañana del día siguiente de haber declarado fue detenido. Por eso Massa dice que es un problema de orden público, no es un problema de un juez. Es decir, Puigdemont está con sólido y Massa, estos son los que marcan la línea en los talones. Bueno, hoy la situación en que quedan los Mossos complicada la están viendo y la respuesta de los Mossos la están viendo. Si hay que detener a Puigdemont, si hay una orden judicial, esa orden se acatará. Aunque se dice, aunque se dice lo que acaban de escuchar, lo normal, lo normal debiera ser que esa orden caiga sobre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado central. Policía Nacional, Guardia Civil, que están desplegados allí, en unas condiciones que Policía Nacional y Guardia Civil están protestando de una manera notable.